Chicos, hola, buen día, ¿cómo están? Espero encontrarlos muy bien. Y les traigo un video muy, muy breve para platicar con ustedes acerca de una funcionalidad que tenemos con las herramientas, en este caso es de paga, les voy a enseñar una versión gratuita, pero es una funcionalidad bien interesante sobre cómo nosotros podemos hacer análisis a partir de imágenes. En este caso vamos a estar hablando sobre una API, es decir, una aplicación de Google que se llama Cloud Vision y es una inteligencia artificial que nos ayuda a automatizar procesos de detección de información basado en imágenes, en audio o en video, que al final el video son, digamos, imágenes en movimiento. Aquí lo que está viendo en pantalla es la página principal, ni siquiera he entrado a la consola y me voy a quedar aquí en la página principal para mostrarles la versión gratuita para que ustedes puedan replicar el ejercicio sin tener que estar pagando. ¿Cómo llegan a esta página? Si ustedes buscan en Google o en cualquier otro buscador, Cloud Vision, Vision AI Google, etc., les debe de estar arrojando un resultado muy similar. Por ejemplo, aquí yo escribo Google Vision AI o AI de inteligencia artificial y lo más probable que sea el primer resultado el que les arroje. Bien, lo que les quiero mostrar es lo siguiente y para esto voy a estar utilizando un par de imágenes que capturé ahí con ustedes en la universidad. Me parece que nada más con un grupo platiqué sobre esto, pero creo que es interesante para todos. Ahí les va. Más allá de todo el rollo de lo que menciona aquí la página, me insta la sección donde nos invita a probar la API. Y aquí nos dice, arrastra una imagen aquí o búscala desde tu computadora. Yo bajé ya las imágenes que tomé ahí en la escuela, en la universidad. Les voy a mostrar, voy a abrir por ahí como ejemplo una de esas imágenes para ver qué es lo que nos alcanza a detectar, que sería la que están viendo acá. Entonces me regreso, arrastro la imagen, ahí la está cargando, me pide que valide que no sea una inteligencia artificial la que está haciendo el proceso. Y como siguiente paso me va a arrojar una pantalla donde vienen las cuestiones que se etiquetan o que se categorizan a partir de esta imagen. Voy a ver si aumentando, ahí está, aumentando un poco el zoom podemos ver lo que está ocurriendo. Y aquí sin darle mayor input, me identifica que hay cuatro caras, en realidad hay una quinta, pero esta tal vez por el cubrebocas, por la posición, no me la identifica. Y me etiqueta ya también las emociones que parecen presentar cada una de esas caras. Por ejemplo, la cara uno, que es la de este lado, dice que principalmente está relacionada con alegría, con joy. Y en lo mismo con la cara dos, que la está identificando de este lado, lo mismo sería o muy parecido con la cara tres. En esta no hay una emoción o una actividad claramente identificada. Y para la cuatro es exactamente el mismo caso. Miren, aquí me está identificando la quinta cara, perdón, la quinta cara, solo que las dos caras las está empalmando en una misma persona. Bueno, eso con la parte de objetos y de expresiones humanas. Es bien interesante porque la máquina ya sabe relacionar los gestos faciales y los vincula a un tipo de emoción en particular. Para que cuando ustedes hagan el ejercicio, van a ver que encuentran cosas bien interesantes. Ahora, ¿qué objetos alcanza a detectar en esta imagen? Me está diciendo que está viendo a cinco personas y en las áreas que se encuentran en el rectángulo, es dónde están esas personas. La máquina me dice que tiene un 90% de confianza, desde un 92% hasta un 80%, que lo que está viendo ahí son personas. No son objetos inanimados o no son otras especies, porque identifica claramente perros, gatos, tortugas, aves, etc. También me está diciendo que alcanza a ver pantalones, que alcanza a ver mochilas, maletas, de nuevo aquí repite el tema de la persona, y una silla por ahí. Nosotros como humanos que ya sabemos cómo funciona esto, bueno, es muy fácil identificarlo, pero la máquina que no es tan precisa como un humano es lo que alcanza a ver. Ahora, ¿qué es lo que las etiquetas automatizadas arrojan con base en la imagen que está viendo? Principalmente me está diciendo que esta imagen la podemos relacionar con jeans, es decir, pantalones de mezclilla, con alguna silla, alguna mesa, alguna mochila, evento. Me parece como una etiqueta muy genérica, es decir, que algo está ocurriendo con ocio, con mochilas y equipajes de nuevo, algún tipo de conversación. Esta me parece interesante porque no necesariamente aquí se ve una actividad de conversación. Estar sentados, estar en un cuarto, estar realizando algún tipo de trabajo, etc. Por ahí van saliendo. Miren, y bien interesante aquí sale la etiqueta de educación, de empleo, de colaboración, que es muy probable que sí se esté relacionando fuertemente a esta imagen. Por ahí me dice que identifica algún tipo de texto que está relacionado con estas letras, con estas letras, y por ahí, fíjense, bien interesante, alcanza a percibir un nombre, María. Es muy probable que ese nombre esté registrado, ya sea, no sé, en el estuche o aquí en la libreta. Yo pensaría que el bloque de estas palabras está fuertemente identificado aquí en esta etiqueta que no alcanzamos a ver. Yo no me acuerdo qué dice ahí esa estampa, pero seguramente por ahí va la información. Y ya en una cuestión un poquito más técnica, por si a alguno de ustedes les resulta interesante o les resulta útil, sobre todo, me está diciendo que esta imagen está principalmente compuesta por estos tonos de colores. Aquí nos da la información numérica. Nosotros los conocemos como colores. La máquina no sabe o no relaciona esto con colores, simplemente nos arroja los valores numéricos que componen a este tipo de sistema de colores, el RGB. ¿Qué más? Aquí nos está diciendo que la imagen no tiene contenido para adultos exclusivamente. No tiene contenido que aparente ser como alguna escama, como algún contenido de desinformación, sin violencia, sin racismo y sin asuntos médicos. No sé si han visto por ahí que en redes sociales de repente bloquean contenido que está relacionado con las prácticas de la salud médica, sobre todo la que tiene que ver con hospitales, con partos, con cirugías, etcétera. Bueno, aquí me dice que no hay nada de eso. Voy a hacer este mismo ejercicio con otra imagen para que ustedes puedan ver si hay un cambio o no hay un cambio. Yo esto lo estoy haciendo sin tener un ensayo previo. Voy a seleccionar una imagen que tenga un grupo un poco más, una toma un poco más ampliada del grupo para ver si los resultados son distintos. Listo. Ya cargó por ahí y de nuevo me está identificando muchas caras. Y le cuesta mucho trabajo asociar las emociones que percibe con respecto a esas caras. Ahora, si se dan cuenta también, la imagen, la voy a poner acá un poco más ampliada. La imagen, bueno, no está enfocada directamente en percibir sus rostros porque estaban agachados, tienen cubrebocas, no están volteando hacia la cámara. Y es un poco el reflejo de lo que muestra aquí esta aplicación, el resultado del análisis. Entonces aquí me dice hay muchas caras. Vamos a ver hasta abajo qué nos está diciendo. Todo tiene que ver con las caras. Que es esta pestaña. Vamos a ver qué objetos identifica. Y de nuevo son personas, son mochilas, por ahí alguna mesa y una mesa y se acabó. No es muy profundo el análisis que hace en este caso. Vamos a regresar a ver con qué está relacionando esta imagen, con qué tipo de etiquetas. Y me parece que aquí está un poco más acertado. Aquí me dice que hay muebles, una tabla, una silla, el evento. Es decir, que algo está ocurriendo en una institución académica. En algún sentido los relaciona con la ingeniería, la educación, maestro, entrenamiento, aprendizaje, colaboración, un curso, una escuela secundaria. Que todo esto tiene que ver con componentes muy similares. Salón de clases, escuela secundaria, playera. Y por ahí identifica de forma muy, muy, muy mala algunas palabras. Si ven estos letreros que tienen ahí son muy pequeños. Y aún así alcanza a identificar, por ejemplo, mercantilismo, intervención del Estado, fisiocracia. Los demás son pedazos de palabras o son identificaciones que están mal realizadas. Pero a mí me resulta muy interesante que a pesar de que son textos muy pequeños, están muy lejos y escritos a mano, los logra ver. Y de nuevo acá el color predominante son como colores oscuros y colores muy cercanos a tonos tierra. Miren, aquí es muy parecido a lo anterior. No identifica fuertemente ningún contenido de tipo adulto, de tipo spam, relacionado con asuntos de medicina, violencia o raza. Y con esto termino el ejercicio. Yo quería que ustedes vieran justamente cómo las máquinas al día de hoy están lo suficientemente entrenadas para identificar texto tan pequeño como el que están viendo ahí al fondo. Y eso las máquinas lo realizan todos los días cuando ustedes reciben una imagen o cuando ustedes capturan una imagen. Y ese mismo proceso lo hacen en el fondo, es decir, mediante procesos que ustedes no logran ver. Y esta información regresa de nuevo al sistema para ser compartido, vendido, comercializado, etc. Por eso les decía que ojo con las imágenes que tenemos, ojo con lo que compartimos, con lo que no compartimos, porque los sistemas están ya muy avanzados en ese sentido. Bueno, con esto termino con el ejemplo, me extendí un poquito más de lo que pensaba. Les agradezco su tiempo y nos vemos muy pronto por su escuela. Saludos.